¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer un delicioso pastel de nuez con coco que está buenísimo, además con un betún de queso crema con mantequilla y extracto de coco que le va perfecto, te va a encantar, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestro delicioso pastel de nuez con coco son 2 tazas de harina de trigo para todo uso, 2 tazas de azúcar, 225 gramos de mantequilla sin sal, está a temperatura ambiente, 5 huevos y vamos a separar las yemas de las claras, 1 cuarto de taza de leche, 3 cuartos de taza de yogur natural, 1 taza de noz picada, 1 taza de coco rallado, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y 1 1 cucharadita de polvo para hornear. Y para el betún vamos a necesitar 225 gramos de queso crema, 200 gramos de mantequilla sin sal y estos 2 a temperatura ambiente, 2 tazas de azúcar glas, 2 cucharaditas de extracto de coco, 1 cuarto de taza de crema para batir y para decorar media taza de nuez picada. Lo primero que vamos a hacer será cernir la harina así que la vamos a pasar por un colador y también vamos a cernir el polvo para hornear y ya que la tenemos cernida la reservamos. Ahora vamos a vaciar el yogur, este a un recipiente más grande, agregamos la leche y el bicarbonato de sodio. Lo mezclamos muy bien y lo reservamos. Ahora vamos a batir la mantequilla así que la vamos a vaciar al bol donde vamos a batir y vamos a agregar el azúcar y lo vamos a batir hasta que la mantequilla haya cremado. Ya que la mantequilla está cremada vamos a ir agregando las yemas una por una. Agregamos la vainilla y vamos a raspar las paredes del bol para que se mezclen muy bien todos los ingredientes. Y seguimos batiendo. Ya que se mezclaron muy bien todos los ingredientes ahora le vamos a ir agregando la harina así como la mezcla que hicimos de la leche con el yogur y el bicarbonato alternándolos uno a uno. Ya que se integraron bien estos ingredientes vamos a agregar la nuez. y el coco y vamos a raspar las orillas para que se mezclen muy bien todos los ingredientes y lo batimos por un minuto más ya que lo batimos por un minuto lo vamos a reservar ahora en un bol vamos a vaciar las 5 claras de huevo que teníamos reservadas y las vamos a batir a punto de turno ya que batimos nuestras claras a punto de turrón nos podemos dar cuenta que ya están listas cuando volteamos completamente la vasija y no se caen bueno ya que las tenemos así déjamelo pongo por acá vamos a vaciar las claras a nuestra mezcla de la masa de pastel y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes así de esta forma ya que no queremos quitarle el aire que le dimos a las claras y ya que mezclamos muy bien estos ingredientes nos va a quedar una mezcla así bastante espesita ahora los vamos a pasar a sus moldes voy a utilizar dos moldes de 8 pulgadas de diámetro y a estos ya los engrase y enhariné los vamos a vaciar en dos partes pues ya nos quedaron así nuestros moldes ahora los vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y los vamos a dejar de 35 a 40 minutos o hasta que introduzcamos un palillo y este salga seco y mientras dejamos enfriar nuestros pasteles vamos a hacer el betún para esto en un bol vamos a vaciar la mantequilla así como el queso crema y lo vamos a batir ya después de dos minutos estos ya están bien acremados ahora le vamos a agregar el extracto de coco y lo batimos ahora vamos a ir agregando poco a poco el azúcar y vamos a seguir batiendo ya que se integraron todos los ingredientes nos queda así con esta consistencia ahora vamos a agregar la crema y batimos ya después de haberlo batido por dos minutos mira nos queda así un betún así con esta consistencia ya que lo tenemos así lo reservamos ya que dejamos enfriar los pasteles los moví así de esta forma ahora nos vamos a ayudar de un plato lo que voy a hacer es lo voy a colocar sobre el molde y lo volteamos muy bien ahora lo vamos a poner en el plato en donde lo vamos a emplatar muy bien vamos a dejarlo por acá ahora lo vamos a embetunar para esto en el centro le vamos a colocar bastante del betún y le agregamos nueces también si gusta le podemos agregar coco rallado muy bien ya que lo tenemos así ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente pan lo acomodamos muy bien mira así nos quedan ahora lo vamos a embetunar yo primero cubro las paredes yo primero cubro las paredes yo primero cubro las paredes y ya que lo tenemos así todo cubierto una forma muy práctica para decorarlo es utilizando un tenedor mira nada más le vamos a hacer así como pequeñas marquitas para poder hacer esto si le debemos de dejar así bastantito un betún para que se puedan hacer como estas marquitas y no se vea el pan y le podemos dejar caer unos trocitos así de nuez para que se vea bien mono al igual que en las paredes mira y así es como ya nos quedaría así que ahora lo vamos a meter al refrigerador por espacio de una hora mínimo esto para que el betún esté bastante frío y sepa mucho más rico pues ya tenemos aquí nuestro pastel así que vamos a probarlo vamos a cortarlo por acá mira a ver si se alcanza a ver está bien esponjoso bueno vamos a probarlo mmm está buenísimo tiene el sabor de coco bien rico el betún le da un complemento al sabor del pastel el pastel está esponjoso bien suavecito húmedo vamos a partirlo un poco más vamos a probarlo más mmm los trocitos de nuez están bien ricos así crocantes además el coco le va perfecto está buenísimo te va a encantar así que te invito a que elabores la receta y si tienes una duda pregunta o sugerencia por favor házmela saber en los comentarios los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del vídeo y si te gusta este vídeo dale like compártelo y suscríbete al canal te voy a dejar unos vídeos sugeridos que sé que te van a gustar que tengas un excelente día Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta bye 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 bye